cordial saludo el día de hoy les vamos a hablar sobre aspectos básicos acerca de la plataforma zoom esta plataforma es una herramienta que facilita las reuniones a través de espacios virtuales vamos primero a registrarnos creando una cuenta la cual es gratuita y como nos dice aquí efectivamente nos han enviado un correo de confirmación así que para confirmar la creación de la cuenta debemos acceder a nuestro correo una vez registrada la cuenta y creada vamos a iniciar sesión así que lo siguiente que vamos a hacer es plantear una reunión podemos ver que tenemos un panel al lado izquierdo y al lado superior en donde se nos muestran varias opciones entonces lo primero será programar una reunión entonces le damos clic a programar una reunión nueva le pones el nombre a la reunión cualquiera puede ser una descripción opcional la fecha y la hora en la cual se va a realizar con la duración en donde tenemos 40 minutos de limitación entonces pues nos dicen la zona horaria en la reunión recurrente el idea la de la reunión que para ser simples y ahorrarnos en salud hacemos que el sistema lo genera automáticamente y la contraseña de la reunión pues es opcional también así que si necesitas una contraseña o no pues no tiene la verdad gran impacto ya que cuando seamos anfitriones vamos a ser nosotros los que suministramos permisos para ingresar a participantes tenemos varias opciones a la hora de administrar la reunión habilitar entrar antes que el anfitrión lo cual permite que los participantes puedan ingresar a la sala desde un principio sin que el anfitrión esté lo cual permite una organización más adecuada a la hora de la reunión o videoconferencia silenciar participantes al entrar eso es una muy buena opción puesto que existen circunstancias o momentos en los cuales los participantes puedan interrumpir la videoconferencia habilitar sala de espera es también una muy buena opción ya que prepara a los participantes a la hora de realizar la videoconferencia y eso hace que se dispongan en una actitud de escucha antes de comenzar la videoconferencia y grabar la reunión automáticamente a la computadora local tiene bastantes usos ya que te permite tener un registro de la videoconferencia que existe y además te permite para los participantes que no pudieron asistir a la videoconferencia hay un repositorio de vídeo que lo pueden usar a la hora de requerir información puesto que no pudieron asistir entonces sin más le vamos a guardar y aquí ya nos queda agenda entonces nos dan varias opciones para compartir desde una dirección desde un código url que no podemos copiar y enviarlo por correo o dependiendo de la plataforma que usemos para contactar a nuestros participantes usar dicha plataforma con el código y el link copiado además hay que añadir que a la hora de generar esta dirección del sitio web para que nuestros participantes se unan a la conferencia nosotros personalmente tenemos que enviar un correo con el anexo para facilitar este asunto puesto que la aplicación no genera las invitaciones automáticamente bueno una vez invitados a nuestros participantes y llega a la hora de inicio en este caso las 3 de la tarde podemos dar comienzo a esta reunión le vamos a dar a unirnos ahora y pues como pueden apreciar nos va a aparecer una opción en la cual nos pregunta si abrimos la aplicación a lo cual le vamos a decir entonces esto lo que va a hacer es que nos va a abrir una aplicación externa que se va a descargar automáticamente desde el navegador así que no hay que preocuparse por la cuestión de instalaciones entonces pues si vamos a grabar el audio desde nuestro computador o dispositivo pues le damos clic a entrar al audio por computadora y aquí se nos abre una ventanita la cual nos muestra como la interfaz de la reunión entonces bueno podemos apreciar aquí el nombre de la reunión el hospedador en la url en caso de que necesitemos invitar a otros tenemos acá el icono el cual nos va a otorgar el medio por el cual les vamos a mandar la invitación a nuestros participantes si necesitamos invitar a más y también los participantes pueden invitar a otras personas externas y nosotros vamos a ser los que les vamos a dar el permiso para que ellos puedan ingresar entonces aquí podemos continuar mirando lo que viene siendo la parte de participantes aquí como nos dice hay tres daniela y rubén que van a ser nuestros sujetos para realizar este vídeo acá también nos aparece un chat en donde podemos hablar con los participantes decirles por ejemplo que ya va a comenzar la reunión o dar unos datos más importantes entonces ya como las personas están aquí en la sala de espera para no hacerlos esperar más con respecto a la reunión les vamos a dar clic en admitir y ya las personas están dentro del grupo bueno ya estando aquí pues tenemos varias herramientas a la hora de realizar la videoconferencia la principal herramienta es compartir pantalla entonces aquí podemos escoger qué pestaña nos sirve a la hora de enseñar y enseñarles a nuestros participantes entonces por ejemplo si es una pizarra podemos compartir la pizarra y podemos hacer diversas cosas como por ejemplo hacer un esquema acá pues les estoy mostrando un ejemplo de lo que se puede hacer pues tenemos estampados lo cual digamos que es un tablero que es mucha utilidad a la hora de necesitar explicar algún asunto con respecto a alguna teoría la ventaja que tiene zoom a la hora de realizar videoconferencias es la capacidad del anfitrión de de permitirle o negarle el uso de la cámara y el sonido a los participantes podemos apreciar que también tenemos opciones a la hora de gestionar lo que viene siendo los permisos del participante como retirar en caso de que éste sea interviniendo con la videoconferencia hacer hospedador que sería como brindarle permisos permitir grabar a la hora de que éste levante la mano o pida por participación y también tenemos tenemos que considerar diversos asuntos como por ejemplo en el chat antes de comenzar la videoconferencia hacer unas pautas a la hora de de estar de participar y formar parte de la videoconferencia en caso de que el participante tenga una duda pues como podemos ver rubén está levantando la mano y esto además de ser un gesto simbólico también se nota en los participantes puesto que se ubican en una parte visible cuando hay más de 100 participantes entonces cuando uno levanta la mano se va a poner en esta lista en los primeros puestos y eso va a hacer que se genere visibilidad en el apartado de chat podemos apreciar que se pueden ver rubén y daniela esto que quiere decir que puedo crear un mensaje privado para cada uno de ellos en caso de que necesiten una atención personalizada entonces por ejemplo seleccionamos a daniela y le ponemos hola entonces daniela va a ser la única que va a poder ver dicho mensaje además podemos apuntar archivos ya sea para la persona en una persona en concreto o para todos en la reunión entonces cuando le damos en archivo que se nos aparece varias opciones desde google drive one drive o dropbox o desde los ordenadores en caso de que el archivo que queramos compartir se encuentre dentro de esto entonces pues podemos apreciar cómo nos aparecen las opciones entonces vamos a poner este documento para que puedan apreciar cómo se sube y además le brinda a los usuarios la posibilidad de descargarlo y poder visualizarlo como había mencionado anteriormente estas son como las opciones más básicas de dicho programa entonces le vamos a finalizar reunión y aquí dice que existe la posibilidad de que si la reunión debe continuar y el anfitrión o el hospedador se va se tiene que ir o tiene una circunstancia que le fuerza a finalizar la reunión pues se le puede delegar a una de las personas en dicha videoconferencia el hecho de ser anfitriona o simplemente finalizar la reunión para todos entonces aquí nos aparece el asunto de la grabación que el sistema automáticamente hizo durante la videoconferencia y ya estaba quedar guardada en el computador en el cual nos encontramos y y y y y y y y y